Cono por ojo, diente por diente, es un refrán que dice la gente Si el enemigo te critica por aquí, camina por allá de una forma diferente Cono por ojo, diente por diente, es un refrán que dice la gente Si el enemigo te critica por aquí, camina Hace algunos cuantos años, vengo haciéndome preguntas De cosas que van pasando, por el mundo sin respuesta Gente que vive del daño, sin pensar en el mañana Ignorando que hoy se pierde, pero otro día se gana Gente que pasa por alto, que son los seres humanos Y otros que se olvidan de aquel que un día bien le dio la mano Gente que te quiere, cien por ciento Gente que te quiere mal, y es lo que el palo va y viene Esta vida sigue igual Cono por ojo, diente por diente, es un refrán que dice la gente Si el enemigo te critica por aquí, camina por allá de una forma diferente Tienes que tener presente, lo que falta y lo que sobra Cuenta que no pagas hoy, Dios mañana te la cobra Evita bien los problemas, todo se resuelve hablando Mal que deseas de ayer, el tuyo viene caminando Árbol que nace torcido, jamás su tronco interesa Tienes que aprender del bueno y también del mala cabeza Porque hay gente que te quiere bien, gente que te quiere mal Y en lo que el palo va y viene, esta vida sigue igual Ojo por ojo, diente por diente, es un refrán que dice la gente Tienes que tener presente, que esta vida está bien dura Agárrala y vívela diferente Todo por ojo, diente por diente, es un refrán que dice la gente Se buen padre, se buen hijo, y verás lo que se siente en negro Todo por ojo, diente por diente, es un refrán que dice la gente Si el enemigo te critica por aquí, camina con el mambo que va para la caliente Mambo Y esto es habana de primera, de primera Y ahora, sacale brillo al piso Teresa Porque al final, la vida te la frita Si oreja no pasa cabeza Porque al final, la vida te la frita Aquella te traga y no te masticas Porque al final, la vida te la frita Pero salsa, salsita Porque al final, la vida te la frita Porque al final, la vida te la frita Porque al final, la vida te la frita Esta vida está bien dura Tienes finas, tienes rosas Y para quien quien no lo sabe La vida tiene su cosa No se puede poder luchar Con lo que dice la gente Por eso a mí me da lo mismo Cuando a ti te dejo una cosa Y mira como dice mi coro Si a ti te dejo una cosa A mí me da lo mismo Yo no sé, pero tengo que decirte Si a ti te dejo una cosa A mí me da lo mismo Chuchis, si te secó el picadillo Si a ti te dejo una cosa A mí me da lo mismo Déjate de por sí mismo Si a ti te dejo una cosa A mí me da lo mismo Y diga, coge lo suave Que tú aquí me da lo mismo Si a ti te dejo una cosa A mí me da lo mismo Coge lo suave Que tú aquí me da lo mismo Si a ti te dejo una cosa A mí me da lo mismo Adiós Si a ti te dejo una cosa Si a ti te dejo una cosa A mí me da lo mismo Ahora, si no haces la descarga ¡Vamos! Párame, párame Por la descarga total ¡Sombra, Luisito! Párame, párame Por la descarga total Párame, párame Por la descarga total Párame, párame Por la descarga total Oye, eso es de oro ¡Párame, párame Por la descarga total Párame, párame Por la descarga total Párame, párame Por la descarga total ¡Dale, Gonzalo, Orlando! ¡Párame, párame Por la descarga total Párame, párame Por la descarga total Párame, párame Párame, párame Por la descarga total Métetele bien adentro a la descarga total Una descarga cubana para que lo baile usted Para formar un rumbón, eso es lo que tú querías Mira, mira, mira como la clave replica, mira, mira el bombón Ahí de la vano directamente te lo traigo yo Sabor, sabor, ahí ¡Levanta, levanta! ¡Eso es! Y en el piano, el señor Irving ¡Adriana! 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 ¡Cual es! ¡Ah! Así es Miami, que no se puede aguantar ¡Ah! Y Aguacero no quiere caer, no señor Quisiera yo hablar con Dios Pa' que me quite este calor ¡Ave María, qué calor! ¡Ah! Rupero, Ave María, qué calor ¡Ah! Miami, corrió Candela ¡Ay, yo Rupero, Candela! Me llamo yo ¡Ave María, qué calor! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ave María, qué calor! 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 ¡Ave María, qué calor Ave María que calor Esto es, pa' que voces Mira como ven con Ave María que calor Ave María que calor Ay caballero que calor Siento que me estoy quemando Con este fuerte verano Mi vida se está acabando Cuando salgo caminando Mira no siento ninguna brisa Y enseguida me doy cuenta Mami como suda mi camisa Yo no camino de prisa Yo marcho lento bonco Y hasta cuando estoy sentado Me está matando el calor Por eso te digo yo Quiero agua pa' este calor Pero Dame mi agua que tengo sed Agua, yo quiero agua pa' este calor Ahora Ahí llegó la hora Traigo el iré Agua, yo quiero agua pa' este calor Quisiera que me escucharan Esta linda inspiración Agua, yo quiero agua pa' este calor De nombre, de nombre, de nombre Me llamo Borimira Rumbero de profesión Agua, yo quiero agua pa' este calor Yo soy caca Caminante de la calle Que fue la que me enseñó Agua, yo quiero agua pa' este calor Aprendí Aprendí Yo aprendí De lo que sabe mi clave Y mi guaguangó Agua, yo quiero agua pa' este calor Hay que bajen los suenos Que venga chanco Mira, pregútenle a Juan de Dios Agua, yo quiero agua pa' este calor 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 Por aquí Camara, la del edificio conmigo ha soñado Y ese año lograré lo que tanto anhelado Solo tengo que buscar Peleces de caracoles Con una pucha de flor Y llevársela al mar Me miró y me dijo que tuviera fe Que todos mis problemas se los dejaré leguar Y además que confiar en su vida Es la dueña del mundo y con su agua Mi camino va a limpiar Agua, yo quiero agua pa' este calor Pa' toda la humanidad Agua aquí, agua pa' allá Agua es lo que mi Cuba necesita Agua pa' aquí, agua pa' allá Pa' que cuide, 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 cuide mucho a mi bebida Agua, ay, 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 ay Amoyupal, el hito revés Bueno, manos para arriba de todo el mundo pidiendo salud y mucho Ache. Por eso, homi tuto, anatuto, ile tuto, tuto daroye, tuto darococo, Ache babá, Ache ye ye, Ache guantolón que fa, Ache bobo eco. Agua pa' mañana, agua, coro, agua pa' mañana, agua, weá. Yo mañana estoy cantando, con sentimiento y corazón, bendice a mi carangón, para seguir chambuiciando, la meta me está llamando, por los tambores vagán, que me llama yo, con mi, oye maya, si, agua, a la aroye, agua, a la aroye, agua. Oye, agua, agua, pregúntale a la cámara, que me llama yo, bude. Agua, 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 agua Ay, 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 ay Pregunto que es lo que tú necesitas Agua, me quita Repito que es lo que tú necesitas Agua, me quita Para la señorita, la señorita Agua, me quita Para la fratita y para la gordita Agua, me quita Pregunto que necesitas Rápido, pregunto que necesita Con la mano pa' arriba a la bala completa, vamos Agua, mi chica 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 Arremar, 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 arremar Agua, mi chica Las viñas de arreglar nos va a acompañar Agua, mi chica Agua, bendita Agua, bendita Agua, bendita A la noche, a la noche Agua, bendita Pregúntase del lindo Agua, bendita Agua, bendita Ambatito Camaña, Pisi Pau Enrique Internate Agua, bendita Pregunto que lo que tú necesitas Agua, bendita Para la flaquita y para la gordita Agua, bendita Para la señora y la señorita Agua, bendita Pregunto que lo que tú necesitas Agua, bendita Pregunto que necesitas Agua, bendita Pregunto que necesitas Agua, bendita ¡Aleluya! ¡Agua, mi vida!